Música Te llaman la consensucida, amor y amores, que todito le doy mi vida, para qué, mi vida, pa' que no llores. Esta semana el Colegio La Mesonet pudo volver a abrir las puertas a los apoderados en el marco de la celebración de las fiestas patria. Invitamos a los apoderados de todos los cursos, desde jardín infantil hasta cuarto básico, a venir a acompañar a sus hijas, a presentar los bailes y cantos que habían preparado con tanto esfuerzo. Estamos muy contentos de eso porque los echábamos de menos y queremos seguir así abriendo las puertas al colegio. Música Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida, de noche y vida. Música 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 Desde aquí de La Mesonet, les deseamos a todos ustedes, ¡Felices Fiestas Patrias! Música 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 Música